Voy pa'lante, apoyamos al comandante De la realidad venimos a cantarte Verdadero, mira no a la violencia Oye, por eso predicamos a la delincuencia Pa' que ellos entiendan, comprendan y entiendan Que solo Jesucristo es el que lo atienda El que puede y cambiarte, vengo a dedicarte Comité White y Mediano, vamos a cantarte Advertencia, digo el sultán de la conciencia Llamando a comprensidad a los de la tendencia que coopera En Venezuela hay una nueva era Se llama Hip Hop y viene rompiendo barrera Escucha con paciencia, concurrencia, la apariencia no es la esencia Entre nos en sí que canta competencia Y nosotros siente solamente una diferencia Nosotros hacemos y aplicamos inteligencia De eso yo tienen carencia Deficiencia, de flow, estilo en decadencia Mi nombre está avalado por la ciencia La cultura es mi residencia Soy sinónimo de autosuficiencia Consistencia, insistencia, resistencia Coherencia, eminencia Escucha bien, o no tendré benevolencia La improvisación, ya tú sabes Ando rapeando con los panas del Paco Mira, rapeamos un rapero cristiano Ya tú sabes que esto Ando con mi combo hermano, ¿entiendes? Mira como nos estamos lanzando Ya tú sabes En el metro estamos improvisando La gente del sindicato Es de mi respeto Sabe que con Cristo yo voy fuerte en retro ¿Entiendes? Así pues yo lo hago Mira como Jordan Dolasva, ¿entiendes? Siendo la cultura venezolana Apoyando a la gente del sindicato Nuevamente te lo digo Que no soy tecato Por eso te digo Sigo dando yo mis pasos Apasando a la gente del proceso Oye, te lo digo Sacando filosofía de mi seso Por eso te digo Tengo rap, tenga sexo Ceso Porque lo mío es de peso 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 completo Por eso digo Que lo mío no es para pleto Tú sabes que te digo Con el hico completo Este es Mr. Y Métele, papá Representa el ghetto Yo soy violento Yeah, yeah Soy más consciente Yeah, yeah No lloyen el gozo Camino Yo pepí, gafí Así me tiene el papi El de los bati, bati No estoy parado El diablo brinda Con los traqui, traqui A su ti pisado A cada rato Como en la hipotáctica Y Jesus White Dios cuida de mi life Wow Ah, bueno Yeah, yeah Sí, tipo bueno Bueno, bueno El de los bati, bati No estoy parado Escucha lo que tengo Pero que es cultura Oye, hermano mío No lo pongas Pues en duda Sabrosura Que viene desde los cielos Representa a todos Al rey de reyes Que ese es el cordero Conciencia Pues dile no a la delincuencia Pídele clemencia Mira, al rey de la audiencia Seguimos dando Con mi hermano Improvisando Porque miren La del sinistrado Se trata de violencia A tu día Te trata de violencia Recuerda Si te trata de violencia Saludos A ti Amén Ok Yo de Capitolio Con los compañeros Raperos Haciendo cultura En el metro El rapero Recuerda Consciente Ok Gracias Gracias Gracias.